Buenas tardes, hoy no podíamos empezar de otra manera porque menudo nivel el que se vivió ayer en la alfombra roja de los premios Goya. En un instante sacamos la lupa y analizamos cada detalle, cada estilismo, cada vestido y cada anécdota también. La gran fiesta del cine español fue lo más visto del domingo con casi 4 millones de espectadores. ¿Queréis saber cuál fue el minuto de oro que siguieron casi 5 millones de personas? Este. Se ponen los pelos de punta, ¿eh? Qué felicidad la de Macarena García que a sus 23 años ha visto hecho realidad todo un sueño poco a poco. Vamos a ir desgranando lo que sucedió en los premios Goya, pero antes sumario y comenzamos. Estamos escuchando las primeras declaraciones de Francisco Rivera Ordoñez después de saber que su ex será quien se quede con la custodia de su hija. Esta decisión podría alterar los planes del torero, pero no todos. Lo que tiene junto a su novia, Lourdes Montes, esos planes no cambian, son firmes. Y después de meses intentando llegar a un acuerdo al final, Arantxa Sánchez Vicario y sus padres se verán las caras en los tribunales. Ya hay fecha para este tenso encuentro en el que están en juego dos de las viviendas de la ex cenista. Vamos ya con uno de los momentos más emocionantes de la noche de los premios Goya, un acto de justicia. El Goya al mejor actor protagonista para el gran José Sacristán. Un Goya del que todos nos alegramos y hoy os recuerdo que a las diez y media tenéis una cita con algunas de las actrices que anoche acudieron a los premios. Por ejemplo, Paula Echevarría y Ángela Molina. La serie Gran Reserva llega un lunes más cargada de misterio y también de emoción. Como seguro emocionante ha sido el bautizo del primer nieto de Norma Duval, una celebración que tuvo un gran ausente, su novio Matías Klum. Qué feliz está Norma disfrutando de su faceta de abuela. Y hablamos ahora del gran escaparate de la moda española. No me refiero a los premios Goya, sino a Cibeles Madrid Fashion Week que hoy ha abierto sus puertas. Sí, y hasta allí se han acercado, como cada año, pues muchos rostros conocidos. Poco tiempo, Isabel Preissler ha tenido una nieta, ha celebrado la boda de su hijo Julio y ve como poco a poco su marido Miguel Boyer se va recuperando. Pero es que además hoy tiene algo más que celebrar y por eso tiene que estar contenta, claro. Lo estabais viendo, fue sin duda otro de los momentos más emocionantes de la ceremonia de entrega de los premios Goya de anoche. Después volveremos ahí, pero es que fue una ceremonia en la que supimos además otras cosas. Por ejemplo, que Ana de Armas y Marc Lotec se han separado después de un año y medio de matrimonio. La gala de los Goya tuvo un nombre propio, un nombre de cuento, Blanca Nieves. Pero todos los que estaban nominados vivieron con mucha tensión la ceremonia. ¿Por qué lo sabemos? Pues porque estuvimos allí pendientes de todo lo que sucedía. No solo hubo premios anoche porque esa ceremonia dio para mucho, hubo humor, espectáculo, música, mucho glamour. Ya lo habéis visto y lo vais a seguir viendo. Pero además hubo muchas anécdotas y momentos que quedarán para la historia. Vamos a verlos. No dábamos abasto en esa alfombra roja. Es que todos los ojos eran pocos para mostraros todos los detalles de cómo iba vestida cada una, cada uno. Pero por eso, un amplio grupo de este programa de corazón nos trasladamos hasta esa alfombra roja para contaros todo, todito, lo que sucedía allí. Que disfrutéis del reportaje. Os veo mañana aquí en Corazón.